Son las 2 y van las 3. 1. Como parte del combate a la corrupción, el Infonavit implementará un programa para que los derechohabientes puedan saldar sus deudas y así obtener sus papeles de propiedad con el objetivo de dar certeza de que no habrá despojos, mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se ajustarán las líneas de financiamiento de los trabajadores para entender sus necesidades. Además, se impulsarán programas de autoconstrucción y un nuevo esquema de cobranza social para que ya no haya despojos ni maltrato a los trabajadores. Se apoyará a los trabajadores con menores ingresos, por lo que se trabajará con los sectores económicos para generar una nueva política que permita aumentar los montos máximos de créditos con la finalidad de que estos trabajadores puedan acceder a una vivienda. 2. La marca de ropa El Chapo 701, creada por quien dice ser hija del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, Alejandrina Guisel Guzmán, pronto estará disponible en línea con productos que van desde camisetas hasta joyería e incluso licores o marroquinería. Valiente, carismático, de honor, palabra y respeto, con una solución y salidas siempre listas frente a cualquier reto. Son algunas de las palabras que utilizan en la web de la marca para describir al ex líder del cártel de Sinaloa y explicar la inspiración de la línea. El logotipo de esta línea, que próximamente verá la luz, se basa en un círculo en cuyo interior se encuentran unas decoradas letras C y H entrelazadas entre sí y rodeadas por el nombre de la marca El Chapo 701. 3. Aunque pienses a veces que pasas muchas horas en internet procrastinando y viendo memes, tenemos que decirte algo. Tu caso de adicción aún no es tan grave, ni el de México en general, o no tanto. Recientemente el informe digital 2019 elaborado por HotSuite dio a conocer que Filipinas ocupa el primer puesto entre los países cuyos habitantes pasan más tiempo conectados y navegando por internet con un promedio de 10 horas y 2 minutos al día, usando internet en 2018. El segundo puesto lo ganó Brasil con 9 horas y 29 minutos, lo sigue en Tailandia con 9 horas y 11 minutos, Colombia con 9 horas, Indonesia con 8 horas y 36 minutos, y México 8 horas y 1 minutos. Los japoneses le consagraron poco tiempo en su vida diaria, solo 3 horas y 45 minutos.